Bienvenidos a Fútbol 360, en C, con la mejor información deportiva. El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata, de reciente participación con la Tricolor, vuelve a los entrenamientos con el primer equipo del Sporting de Lisboa, según se informa en Portugal. El diario Oyogo informó que el técnico Rubén Amorín dialogó con el ecuatoriano y al tener claros los objetivos del club y las razones para la medida tomada semanas atrás, ha permitido el regreso del futbolista. Plata fue enviado a trabajar con el equipo B por una aparente falta de compromiso, según los reportes de la prensa portuguesa. El extremo actuó el lunes en el triunfo sobre Bolivia 2x1 en un partido amistoso diputado en Zangolquí. Este día martes se pudo conocer que el lateral derecho de Barcelona Sporting Club, Pedro Pablo Velasco, sufrió una dura lesión que lo tendrá alejado de los terrenos de juego. El futbolista será baja por una rótura de tendón de Aquiles de la pierna izquierda, así lo confirmó el doctor del club, Andrés Arce. Por otro lado, la operación fue un éxito y Velasco estará alejado de los terrenos de juego por lo menos 6 meses y podría volver en octubre o noviembre. Con esto sería el segundo jugador que pierde Fabián Bustos, por lo menos para la primera etapa, ya que se encuentra en recuperación Darío Imar y Gabriel Márquez. En una entrevista para Ecuador, Joel López Pizano reveló cómo fue su paso por Emelec y la relación con Rescalvo. Los primeros 6 meses que estuve en Emelec fueron muy buenos, es más, llegamos a la final y no se pudo conseguir el título, pero lo tomo como un buen semestre para mí. Los segundos 6 meses, no sé, tal vez bajé un poco de nivel. Con el profe Rescalvo no nos llevamos bien y no me tenía en cuenta, por eso tomé la decisión de irme a Argentina. Aucas sigue sumando lesionado en las últimas semanas, esta vez es el turno del volante de marca que juega como titular. Se trata del volante colombiano Steven Tapiero, que se había recuperado de un tema muscular, pero en la práctica del lunes subió un esguince de tobillo y se espera conocer cuánto tiempo será de baja. Al nombre del colombiano se suma John Lara, que tendrá por lo menos un mes y medio fuera, y el defensor Richard Mina, que ya lleva un mes de recuperación, le queda otro mes más. Gracias por ver el video.